¿Cómo está señora? ¿Cómo anda señor? ¿Qué dice de su vida? ¿Qué cuenta? ¿Qué chismo sea? ¿Qué dice? ¿Qué habla? ¿Qué vamos haciendo para hoy? ¿Ya tenemos preparada la comida? ¡Vamos preparando la comida! Hay otros que recién están desayunando. Bueno, póngale onda. Hoy es domingo, Día del Señor. Vamos preparándonos para la Santa Misa. Pero antes hacemos oración. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos preparando. Ahí estamos. Mi buen Jesús, mi Redentor y amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé que tú no me hayas enseñado? ¿Qué valgo yo si no estoy contigo? ¿Qué puedo yo si tú no estás conmigo? Señor mi Dios, sin vanidad me hiciste, sin que te rogara me creaste. En crearme y redimirme mucho hiciste. Quiero yo corresponder a tu amistad. Pon tus ojos, Señor, en mí. Ten misericordia de mí, que soy un pobre que necesita de vos. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Muy bien, vamos preparándonos para la misa. Anote sus intenciones. Pedimos por todas las personas que necesitan de nuestra oración. Lléneme el templo de esta gente. A ver aquí, Doña Juana, Doña Pepa, Doña María, Don José, Don Reynaldo. Todo vamos anotando aquí para esta Santa Misa. Vamos a comenzar en poquito, poquito, poquito. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos poniendo las intenciones. Vamos preparándonos. Vaya anotando las intenciones. Vamos poniendo las intenciones. Que ya estamos ahí para la misa. Vamos que se viene Semana Santa. Estamos a una semanita. Póngase las pilas. Póngase las pilas. Póngase las pilas. Que ya se viene. Ya se viene la misa. Ya estamos ahí. Vamos preparando todo para la misa. Vamos poniendo todo ahí. Vaya preparando todo. Vamos poniéndonos las pilas. Vamos a comenzar en poquito tiempo. No se olvide. No se olvide. Bueno. Bueno. Ya estamos ahí. Ya se aparece. Ya se aparece. Y aquí tenemos el Santísimo. Que también estamos aquí teniéndolo presente. Ahí estamos. Ahí estamos. Y aquí también. Es decir. Todavía tenemos acá el Santísimo. Después lo pasamos para acá. Porque necesitamos que lo bendiga el Obispo. ¿Sí? Entonces lo tiene que bendice el Obispo. Aquí va a ir un mármol. Estamos juntando todavía. Pero. Iría un mármol. Piedras. Recién ahí. Va a quedar pichichicucú. Falta todavía. Ahí estamos. Ahí estamos. Está San José. La parroquia cumple 50 años. No sé si te conté. Cumple 50 años la parroquia. Así que estamos ahí. Escojo de fiesta. Muy bien. Vamos comenzando entonces. Te voy poniendo acá. Vaya anotando sus intenciones. Ahí. Ya. Te voy poniendo acá. No te me caes. No te me caes. Ahí estamos. Ahí estamos entonces. Listo. Listo el pollo y pelas de la gallina. Vamos a ver con qué comenzamos. Desde donde va el derrama. Sale cantando la noche. Ahí estamos. Ya comenzamos. Doña. Espera un ratito. Espere que se conecten. Se van conectando. Vamos que se viene la parroquia. Ahí estamos. Bienvenido. Bienvenido. Amor. Bienvenido. Bienvenido. Amor. Ahí está. Listo. Bueno. Ya estamos casi listos para comenzar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Comencemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las atadoras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Hermanos, para acelerar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, sentados. Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerra y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo, ya está germinando, no se dan cuenta. Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y ríos en la estepa, para dar de beber a mi pueblo mi elegido, el pueblo que yo me conformé, para que proganara mi alabanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía que soñábamos. Nuestra boca se llenaba de risas y nuestros labios de canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Hasta los mismos paganos decían, el Señor hizo por ellos grandes cosas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros y estamos rebosantes de alegría. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Cambia, Señor, Cambia, Señor, nuestra suerte, como los torrentes del negro. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre canciones. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. El sembrador va llorando cuando esparce la semilla, pero vuelve cantando cuando trae las gavillas. Grandes cosas hizo el Señor por nosotros. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo Hermanos, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas a las que considero como desperdicio con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él. no con mi propia injusticia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, digo solamente esto, olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Tu palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú? ¿Qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusar. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ansiados. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Oh, bueno, si estaba parado, bueno, o si estaba, no sé, ¿cómo está? Bien, vamos a comenzar con el Evangelio que está espectacular. Mamma mía, es un Evangelio que me golpea muchísimo, por la verdad que me golpea mucho en muchas cosas. Porque el primer punto es, Jesús fue al Monte de los Olivos, la gente acude a Él, se sentó, comenzó a enseñar. Y creo que pasa esto por tu vida y por la mía, ¿no? Primero, tomarte tu tiempo de oración. Acá está la vida tuya y la vida mía. Es decir, hay veces que estamos proyectando cosas nuevas en la vida y yo creo que ahí entra esto, ¿no? Es decir, bueno, las decisiones que tenés que tomar, tenés que estar ahí en tu momento de silencio, ahora que ya estamos viniendo a Semana Santa. ¿Qué estás experimentando vos en tu vida, no? Ese tiempo para Dios, tenés ese tiempo para vos. Y dice, al amanecer volvió a su templo y todo el pueblo acudía a Él. Yo me imagino cómo debe ser tu día, como el mío, todo el tiempo teniendo cosas, resolviendo problemas, esto, el otro. Pero mirá a Jesús cómo busca sus tiempos. Hay veces que es necesario irte a tu monte, a ese lugar de oración, a ese lugar donde te encontrás vos. Porque tenés que tomar decisiones, porque hay mucha gente que acude a vos, porque hay veces que tenés que andar de acá para allá. Y más, me pongo a pensar que todos los días tenés que tener un acelere, me imagino. Yo también lo tengo, el acelere. Y hay que irse a ese monte de los olivos, a ese lugar donde vos te sientas vos, donde vos seas vos, donde no estés fingiendo nada, donde no tengas que cuidarte de nada, donde realmente seas vos, donde estés con tu gente, con tu Dios. Y acá entra esto, ¿no? Porque cuando vos tenés que tomar decisiones, primero tenés miedo, por supuesto, porque no sabés de qué va a pasar, porque tenés que ver esto, porque tenés que ver el otro. Segundo, cuando tenés que tomar decisiones, tenés que encontrarte vos. ¿Qué es lo que vos querés? Y si realmente esta decisión implica una ayuda para tu vida. Y tercero, bueno, ¿qué vas a responder? ¿Cómo vas a responder? ¿Y cuándo vas a responder? Creo que es esto, ¿no? Lo que le toca a Jesús, enfrentar, asumir, resolver y enseñar. Porque hay veces que la gente te está exigiendo. Hay veces que a mí también me pasa. Y yo digo, si supiera la gente los problemas que yo tengo que resolver de mi vida, y hay veces que me piden consejo y ahí se nota la fuerza del Espíritu Santo. Porque yo digo, no puedo resolver yo estos problemas míos y mirá cómo le he ayudado a resolver el problema de esta gente. A ver, porque vos me imagino que sabés, ¿no? Yo también tengo problemas. Sabías. Sabías que yo también tengo cositas que resolver, ¿no? En mi vida. Sabías que hay cosas que a mí me cuestan. Si no te creas que estoy todo el tiempo pum para arriba, no, así también a mí me cuesta. Entonces, a mí y a vos. Entonces, imagínate a Jesús todo el tiempo enseñando, todo el tiempo observado, todo el tiempo visto, todo el tiempo que le piden. Nadie le ha venido a decir a Jesús, che Jesús, necesitas algo, y en todos los evangelios no he encontrado una parte que diga, Jesús, se le acercó un discípulo y le dijo a Jesús, ¿en qué te puedo ayudar? En ninguna, ¿no? Y eso también te puede pasar a vos. Tu hijo que te manguea, te pide, tu hija, tu marido, tu mujer, tu viejo, tu vieja. Sos el centro que tenés que resolver, sos el que siempre tenés que estar así, jugando de doble cinco, ¿no? Jugando la pelota, dando pase, que el otro jueguen, que el otro hagan. Y hay veces que vos te planteas y decís, che, ¿y dónde estoy parado yo? Pero voy a un segundo eje. Le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adultero y poniéndola en medio de todos. Y yo creo que entra esto, ¿no? Esta cuestión de que hay gente que le encanta señalar con el dedo. Hay gente que le encanta marcar con el dedito. Esto, ¿no? Con un dedo te acusan a vos y con tres dedos te estás acusando a vos. Y nunca digas, de esta agua no hay de beber, porque la vida es un misterio. La vida es un misterio. Y hay veces que vos te crees con el dedito de acusador, pero te olvidas del pecado que vos te dominan. Y hay pecados que te dominan. Y hay pecados que te golpean, pero no lo vas a conocer. En cambio, cuando ves el pecado del otro sos fulminante. Qué hipócritas que somos. Incluso esto, ¿no? Sorprendida en fragante adulterio. Nos mandan a apedrear. ¿Cuántas veces vos también apedreas a la gente? ¿Y cuántas veces yo también apedreo a la gente? La apedreamos, ¿no? Otra vez el marzo estaba dando clase en la universidad y tenía que dar la diferencia de la filosofía del catolicismo con la filosofía del cristianismo. Pero solamente dando la diferencia y una alumna me dijo ¡Ah, pero padre! Y claro, se sintió tocada, pero yo decía ¡No, en ningún momento te estoy tocando vos! ¡No te estoy apedreando! ¡No te estoy apedreando! Hay veces que nos sentimos apedreados en este mundo más sensible que también tenemos, ¿no? Entonces, ¿no será que hay veces que vos también apedreas a la gente con tu manera de decir las cosas, con tu forma de actuar? Y también es verdad, ¿no? Hay veces que sentimos que nos ponen con esta mujer adultera, que nos ponen en el medio y todo el mundo nos señala. Porque claro, podés hacer millones de cosas bien, ¿no? Podés hacer una gigantada de cosas bien, pero una sola que te mandé, una sola ¿cómo te fajan, che? Una sola que te mandé ¿cómo te fajan? Y nosotros, la sociedad, somos bien tremendos. Porque capaz que, no sé, qué sé yo, no quiero ser autorreferencial. Pero imagínate que una sola macana que yo me mande con vos me pueda liquidar para toda la vida. Por más de que me diga, che, padre, nos acompañamos en la pandemia, esto y lo otro, sí, pero una sola que me mande, chao, ¿no? Eh, pero eso pasa con todo. A vos también. Yo me imagino que le habría hecho un montón por tu vida, por tu familia, por tu gente. Y capaz que te he mandado una porque todos nos podemos mandar una macana. Nadie es santulón, nadie es puritano, todos podemos cometer un error. Y por esa macana que te he mandado se cae todo de atrás. Todo lo de atrás se ha caído. Porque somos de señalar, porque somos de poner en el medio a la gente, de juzgarla. Podés hacer millones de cosas, pero una que te mandé se liquiden. Capaz que esta mujer adultera era una tipaza. Capaz que la tipa hasta incluso sabe que hacía jugar a Messi, a Ronaldo, a todos para que consigan plata para toda la gente. Pero lo han descubierto en esto. Chao. Liquidada. Y todo el mundo quiere apedrear, ¿no? Todo el mundo. Todo el mundo quiere apedrear. Todo el mundo quiere liquidar. Vos y yo también, ¿no? Hasta incluso dentro de la misma iglesia. Queremos apedrear. Me acuerdo de una chica de X que está en mi parroquia que yo le decía, bueno, ahora vamos a poner encargada del grupo a esta chica. Me dice, no, padre, no, miren las fotos que suben en Instagram que esto, que lo otro. Sí, pero, primero, ¿cómo se nota que tiene tiempo para estar viendo la vida de los demás? Y segundo, ¿qué tiene? ¿Qué Dios nos llama los pecadores? Fíjate en eso. Porque esta mujer, algunos dirán que es María Magdalena la misma que después anuncia que Cristo ha resucitado. Algunos, ¿sí? Pero bueno, fíjate. Y incluso después dice, pero Jesús está en silencio. No dice nada. No dice nada. No dice nada Jesús. Sigue escribiendo. San Agustín, me gusta la reflexión de San Agustín porque San Agustín va a decir que Jesús estaba escribiendo en el suelo los pecados de todos ellos que estaban ahí. Entonces, seguía escribiendo y no le daba bolilla y seguía escribiendo los pecados. Mentiroso Luisito. Esto es papá. Este está. Este está. Entonces, cuando dice, bueno, el que no tenga pecado que tira la primera piedra. Pero eso sí, ¿no? Miren acá, ¿no? Acá tengo el recibito de sueldo. Aquí está, miren. Acá tengo el pecado de ustedes. Si vuelvo a tirar la piedra que no tengas pecado. Pero acá mirá, ¿no? Primero. Hay veces que somos así, che. Hay veces que somos así. Jesús sabe tu pecado. Jesús sabe tu error. Y te cuesta a reconstruir. Te cuesta. Entonces, ponete a ver, ¿no? Esta segunda etapa. Yo también te entiendo. Me imagino que muchas veces te habrán puesto con el dedito acusador. Me imagino que muchas veces te habrán puesto en el medio y te habrán liquidado. No, pero mirá, ¿cómo va a estar este acá? Hasta a mí me ha pasado. Oh, no, este cura, imagínate, ¿no? Este cura es así, este cura... Hasta a mí me ha pasado. ¿Cómo no te va a pasar a vos? Por supuesto, te va a pasar a vos y me pasa a mí. Pero, ¿no será que también te han arrojado a vos una piedra y se han escondido? Esto, ¿no? Lo que decimos en la frase tucumana, ¿para qué tirar la piedra y esconder la mano? Hay gente que le encanta tirar piedra y esconder la mano. No, no, señora, no, señor. Actúe. Actúe. No andes juzgando. Pero después, mirá cómo termina. Nadie te ha acusado, nadie, señor. Porque para acusar a la gente tenés que estar limpio. Tenés que ser una persona limpia. Yo no sé si todos estamos limpitos. Todos tenemos algún error. Todos. Y cada vez me contento más de ver gente que sigue el camino de Dios y que somos pecadores perdonados, che. Somos pecadores perdonados. Que la peleamos, que la luchamos, que la enfrentamos. Somos pecadores perdonados. Dejá de andar tonteando. Dejá de andar juzgando a la gente. Sí, vos también sos un pecador como yo. ¿Sabés cuál es la única diferencia de esta mujer y la del otro? Que el pecado de ella era visible. Y ha sido descubierto. El pecado de los otros no había sido descubierto. Pero también eran pecadores. Y hay veces que nos encanta ocultar lo que verdaderamente somos. Hay veces que nos encanta ocultar lo que verdaderamente somos. Yo también soy un pecador. Vos también lo sos. Pero, ¿qué derecho tenés para liquidar a tu hermano? ¿Qué derecho tenés para cumplir ese proceder de liquidar, de apedrear, tirar piedra? Le estás liquidando la vida. Le estás liquidando la historia de su vida. Y somos lapidarios, ¿no? Somos muy lapidarios. Hay gente que no se ha podido recuperar más. Hay gente que no se ha podido recuperar más. Entonces, fíjate en tu vida. Y fíjate cómo está tu dedito. Fíjate cómo está tu dedo. Porque hay veces que cuando acusamos, acusamos mal, ¿no? Y somos medio complicados. Pero bueno, a salir adelante de este proceso del perdón. También este proceso del perdón. Ahí que te puse en el Instagram y acá en el Facebook. Tu proceso de perdonar. Curar tu herida. Curar la herida ante el otro. Tomar distancia también hace bien. Pero tenés que recuperarte. Tenés que salir adelante. Tenés que enfrentarte a vos. Por eso, hacete cargo de tu vida. Y hacete cargo también de las lapidarias que le has pegado a otra gente. Hacete cargo. Y bueno, a seguir adelante. Somos pecadores perdonados. Somos luchadores de la vida. Y es eso. Levantarse, caerse, volverse a levantar. La peleamos. Y yo te invito a esto. A que sigas luchando por tu familia, por tu vida y por tu historia. Y acuérdate que Dios ha dado la vida por todos. Por vos y por mí. Por esta manga de pecadores que somos. Y que encima de eso lo seguimos negando, lo seguimos dejando solos. Pero Dios sigue estando. Que Dios te enseñe a ver lo hermoso que es la vida con Él. Date la oportunidad. Esto. Vete y no peques más. Date la oportunidad. Perdóname que hoy esté más desordenado en la homilía. Pero te lo digo con la palabra del corazón. Dejá de juzgar a la gente. Estás haciendo daño. Dejá de andar juzgando. Porque ¿quién te crees que sos? ¿Te crees que vos podés decir siempre la verdad? ¿Y vos que nunca te vas a equivocar? ¿Vos crees que nunca te vas a equivocar? Y a vos te lo digo. Abrí los ojos. Está bien que me digan que has estado siempre en la iglesia, que has hecho millones de cosas. Me parece perfecto. Pedro también hizo lo mismo y lo ha negado a Jesús. Judas también estaba con todos los milagros y lo entregó a Jesús. ¿Vos crees que no podés llegar a hacer eso? Sí, sí podés llegar a hacer eso. Yo también puedo llegar a hacer eso. El primer Papa lo negó tres veces. ¿Y sabés qué? Somos personas que juzgamos muchas veces sin saber. Y nos damos la oportunidad del otro a que el otro cambie. Y el otro puede cambiar. Te lo digo con el corazón. Dejá de juzgar. No hace bien juzgar. Dejá de poner rótulo a la gente. Ya está. Da la oportunidad que el otro cambie. Y date la oportunidad a vos. Y si te han juzgado, te han señalado con el error, ya está. Seguí con tu vida como lo hizo esta mujer. Esta mujer siguió con su vida y cambió y fue feliz. Date la oportunidad. Siempre la gente tarde o temprano te va a poner en el medio y te va a juzgar. Pero vos tenés que seguir adelante. porque puede resucitar. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vino. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad y aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que han iniciado la fe cristiana. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos tus pasos de Cristo, modelo de humanidad, reconciliador en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón arrepentido y humillado, revivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza. Convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios, el universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que llena en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Amén. El cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo vivos en este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo feliz a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual Señor mío y Dios mío creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas deseo recibirte en mi corazón ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente ven espiritualmente como ya estás aquí te abrace unión a ti no permitas que me separe de ti divino Salvador. al Señor percibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. alma de Cristo santifica cuerpo de Cristo salva sangre de Cristo embriada agua del costado de Cristo la pasión de Cristo conforta oh buen Jesús oye dentro de tus llaves escondo no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo de fiel en la hora de mi muerte ya mándame ir a ti para que con tus santos te ala por los siglos de los siglos amén por eso Dios todopoderoso concedernos que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo cuyo cuerpo y sangre hemos recibido que vive y reina por los siglos de los siglos hagamos una Ave María la vamos a pedir por Ucrania por Rusia para que el Señor nos acompañe Dios te salve María Señor de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte mañana retiro espiritual 9 y media de la noche si no me equivoco así que está cordialmente invitado traiga para anotar y una Biblia así que eso téngalo y después tenemos todo lo de Semana Santa así que ahí anda viendo los horarios y bueno que tengas un hermoso domingo el Señor esté con usted bendiga a Dios en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo y no te olvides que tenemos Rosario hoy a la tarde que Dios te bendiga y hasta el cielo nos paramos podemos quedar en paz vemos gracias a Dios chau 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 salve oh reina dulce madre nuestra toda bondad toda clemente amor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor a ti gimiendo el alma se confía sos la esperanza de humano dolor vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno Jesús y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno Jesús